Bienvenido a mi canción. Aquí puedes jugar intercambiando distintos sonidos para crear tu propia música. Anda, haz clic sobre la pelota para comenzar a jugar. Esta es la granja. ¡Mira cuántas vacas! ¿Sabes cómo muje una vaca? ¡Así es! ¡Qué buen sonido! Hagamos una canción con el mugido de las vacas. Haz clic sobre la pelota para que empiece la música. ¡Qué divertido! ¿Y si cambiamos algunas de estas vacas por otro animal? ¡Vamos! Haz clic sobre una vaca para cambiar de animal. Haz clic sobre el animal que más te guste. ¡Muy bien! Puedes cambiar cuantos animales quieras. Haz clic sobre la pelota para que empiece la música. La canción quedó muy bonita. Prueba todos los sonidos que quieras. Hay muchas posibilidades por descubrir. Haz clic en la flecha para cambiar de escenario. ¡Cuántas trompetas! Veamos cómo suenan. ¿Por qué no cambiamos algunas trompetas por otros instrumentos? ¡Cuántas trompetas! ¡Suscríbete! ¡Esperto! ¡Cuántas trompetas! Haz clic sobre la pelota para que empiece la música. Haz clic sobre la pelota para que empiece la música. Haz clic sobre la pelota para empiece la música. Haz clic sobre la pelota para que empiece la música. ¡Una habitación llena de juguetes! Apuesto a que hay muchos sonidos divertidos por aquí. ¿Qué esperas? Haz clic sobre la pelota para empiece la música. ¡Gracias! 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 Haz clic sobre la pelota para que empiece la música. ¡Pero sí es una cocina! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.